Hola, soy de vuelta y en esta ocasión en Call of Duty Mobile para traer un bonus más de su favorita serie llamada Camino al Damasco en la cual conseguimos los camuflajes completistas de todas las armas que están en el juego. Y en esta ocasión le toca mi arma favorita, mi subfusil favorito por el momento, el cual se trata de la Bison. Aquí la pueden ver, esta arma, que bueno, para que vean que camuflajes ya tengo completados. Realmente ya completé varios de esta arma, por cierto tengo el camuflaje de Aether, ya lo conseguí, los demás no, pero como ven ya conseguí la gran mayoría. Dragón, el camuflaje, ok, se buggeó un poco, pero el camuflaje de dragón es el que me falta. Tengo 2 de 10 bajas desde la cadera, aquí lo pueden ver, 7 de 10, ok, hay que conseguir 75, perfecto. En cuanto a los camuflajes de astilla, ya lo tengo completado, tiro lejano. Tigre es matar con 5 accesorios también, ya lo completé. Después tenemos el camuflaje de selva, que son tiros a la cabeza, este sí me faltan unos cuantos, 36 de 50 y el último serían 80. Y por último el camuflaje de reptil, que es matar sin accesorios, pues aún ven que le falta, ¿no? Entonces todavía faltan todos, en total 60 bajas para conseguirlo. Por lo que pues vamos a jugar unas cuantas partidas con la Bison, sin accesorios y disparando desde la cadera. Por cierto, bonito que el camuflaje le quedó a la Bison, ¿no? Muy bonito, muy bonito, pero bueno, vamos a comenzar. Ok, ahora vamos a comenzar en el mapa de cargamento, porque buen mapa para cortas distancias y sobre todo para usar el arma de cadera, ¿no? Y pues nada, vamos a inspeccionarla, que ahora sí tenemos la forma para inspeccionar las armas. Esto está bastante genial para poder apreciar el camuflaje de oro, en toda su gloria, ¿no? Por aquí tenemos uno, empezamos muriendo, muy bien, no le hace, vamos de nuevo. Aquí lo tenemos, perfecto, ¿dónde se me fue? Entonces, hay muchos por aquí. Bueno, una doble me parece, triple por ahí, pero me matan otra vez por la espalda. Por cierto, ¿vieron lo que lleva este tipo? Está jugando cargamento con una mira telescópica, muy bien, muy buena, maravillosa. Maravillosa jugada, ok. Listo, perfecto. Nos metemos otra vez al punto y tenemos una baja por aquí. Vienen más y de un headshot muy rico por ahí. Y ahí está, con las últimas balas lo alcancé a matar. Y me matan a mí también. Aquí tenemos otra vez a este main, se me va, se me va. La dispersión de esta arma es horrible, me succiona el hoyo negro. Aquí viene uno, Charlie, por favor. Ahí está, de headshot, me encanta, maravilloso. Usamos el trophy por ahí y viene más gente. Sí, ahí está, perfecto. Por la espalda lo tiene el compañero, muy bien. Ok, ahí está, lo tenemos, perfecto. Y viene otro más. Tenemos uno en el punto. Tenemos uno por aquí que se nos va. No, ahí está, lo tengo. Y vamos a escondernos un momento por aquí. Escondiditos como una ratilla en el punto. Ahí está. Charlie, ¿dónde vas? Ahí está, la tengo, perfecto. Y ahí hay más. Ok, ya lo mataron. Perfecto, entonces también nos podemos quedar escondidos un poquito aquí. Ahí está. Ok, ahí está, perfecto. Vamos a quedarnos un poquito aquí porque hay muchas cosas. Fuera, helicópteros, un misil y tal. Entonces aquí protegidos un poco, ¿no? Muerto. Perfecto, alguien se está quemando con la termita. No con todo porque fue bajar con termita. Cuidado, que viene gente muy desesperada. Ok, vamos a darle. ¿Me matan? Sí, lo maté. Me mataron, pero lo maté. Vamos a meternos rápidamente al punto. Lo tenemos de un Heptor, me encanta. Vamos a quedarnos otra vez aquí como una ratilla. Esperando que vengan. Vienen. No puedo moverme. Ok, lo tengo. No pueden moverme, pero me voy a acomodar bien. Perfecto. Pugas. Ahí está. Uno más. Ok, bien, lo tengo. Perfecto. Y otra vez por este lado. Bueno, respawn. Vamos a darle por aquí. No, ahí está. Lo tengo. Perfecto. Tiramos una termita en el punto. Que se vayan quemando. Pero se acaba esto. Ok, ok, ok. No estuvo mal. No estuvo mal esta parte. Primer partida. Vamos a ver cuántos camuflajes conseguimos. Hice unas cuantas bajas. Pero no hay baja final. Parece que no, no hay. Y después de esa partida, como pueden ver, conseguimos unos cuantos camuflajes. Bastantes. Aquí están. Así que vamos rápidamente a ver cuántos nos quedan por conseguir con la Bison. Y aquí pueden ver un poquito el progreso, ¿no? Dragón. Nos quedan dos más. Ok. No está nada bien. Bueno, no está nada mal, perdón. De tiros a la cabeza, bueno, fueron muchos. Y de reptil, unos cuatro. Ok. No está nada mal. Supongo que en unas cuantas partidas más conseguiremos los que nos faltan. Y pues yo creo que vamos a ponernos un modelito de arma, ¿no? Para cambiar un poquito el aspecto. Así que con esta otra Bison vamos a la siguiente partida. Vienen otros por este lado. Ahí está. Uno más. Headshot. ¿No fue headshot? Parecía. Ok. Listo. Wow. Cuatro. Parecía que había sido headshot, pero pues del juego dijo que no. Así que. Tierra y uno. Sniper. Muerto y muerto. Ahora sí, headshot. Ahora sí. Acá otra vez el bot de este. Listo. Y por este lado tenemos otros dos. Ahí está. Vienen nomás. No te me vayas. Bot. Ahí. Headshot. Perfecto. Otra vez estos dos por acá. Uno. Y el otro me lo quitan. Bueno, no está mal. Vamos a meternos al punto. A ver si encontramos gente por aquí. Listo. Y. Por tratar de querer hacer headshot. Ok. Ok. Bueno. Headshot con pistola. Muy bien. Pero. Bien. Salió otro. ¿No fue headshot? Eh. Bueno. Viene uno por aquí. Tiene que tirar la cabeza. No. No fue tiro a la cabeza. Eh. Tiene gente en el fondo. Ahí está. Y hay uno adentro por aquí. Hecho. Ahí está. Listo. Esta parte está. Ok. Iba a decir que esta parte está buena porque. Probablemente. Se me fue. Bajen por aquí. Eh. Sí. Gracias compañero. Supongo. Ah no. Compañero. Déjame en paz. Déjamelo. Los quiero yo. Ahí está. Ahora sí. Vienen por aquí. Ahí está un headshot. Eh. Me quitan a. Ese. Pero tenemos a la battery. Y este otro más de otro headshot. Uah. Maravilloso. Déjenme los. No. No los maté. Tiro lejano. Asombroso. Y headshot. Asombroso. No. Ya. Ya van a empezar a responder del otro lado. ¿Verdad? Sí. Oh wow. Está la maldita. Battery que me mató. Ese rato. Por poco me mató otra vez. Parece que alguien se sacó una nuke. ¿Verdad? ¿Quién sabe quién fue? Es que estamos jugando contra bots. Pues. Obviamente. Menos yo. ¿Verdad? Porque. A mí me están matando los bots. Pero el compa si se sacó una nuclear. Muy bien. Eh. ¿Quién es por aquí? Eh. No los veo. No veo nada. Bueno. Ya se murieron. Se acabó la partida. Bueno. Bueno. Oye. No estuvo. Mal esta partida. Hicimos unas cuantas bajas. A ver. Bastantes tiros a la cabeza. Y. Somos el MVP de la partida. A ver. ¿Cuál baja fue? Ah. La del comienzo. No. La que empezaron a salir aquí un montón. Perfecto. ¿Y qué otra? Ah. Esta también. Sí. 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 Muy buena. Muy buena. Así que aquí tenemos más camuflajes. ¿Solo cuatro? ¿Solamente cuatro? Bueno. Como pueden ver. En efecto. Solamente conseguimos los. Oh. Me faltó uno. 55. De 75. Para conseguir todas las bajas. De cadera. Tiros a la cabeza. Pero ese que hice bastantes. No saqué ninguno. Y de reptil. También nos faltó uno más. 10 bajas más. Pues entonces. Vamos a ponernos otro modelito. De la Bison. ¿Cuál será? Esta. Perfecto. Le quitamos los accesorios. Y listo. Y listo. Vámonos. A una partida más. Vamos rápidamente al punto. Y. No estaba muy seguro de poner el mapa de Slum. Para jugar una partida en él. Porque. Bueno. Yo pensé que tenía distancias cortas. Pero no. En realidad. Si son distancias. Algo largas. Entonces. Para ir de cadera. Como que no. Creo que no. A ver. Por aquí. Tenemos uno de Headshot. Genial. Había otro más. Arriba. Bien. Por acá. Ahí está. Perfecto. Me mató. Buena granada. Buena. Me encanta. Maravilloso. Y me matan otra vez. Buah. Bastante esfuerzo. Para matarlo. Y vienen más. No. Estoy muerto. Vamos a meternos rápidamente. Por este lado. Y. Lo tenemos. Genial. Ah. Bien. Otro más. Por aquí. Me matan. Ok. Muerto. Perfecto. Ok. Tenemos al Ghost. De nuevo. Muerto. Pero. Me mata a su compañero. Lo tenemos por este lado. Y. Me mata el campero de ahí. Realmente. Muerto. Lo estoy pensando bien. Y no fue una buena idea. Venir a este mapa. No sé cuántas bajas me haga. Pero. Creo que hubiera sido mejor irnos a otro más pequeño. Creo yo. A ver. De nuevo al Ghost. Con un headshot. Me alegra. Pero. Lo tenemos. Eh. ¿Dónde vas? Ahí está. Perfecto. Los escondemos un poquito por aquí. Que recargamos. Ah. Muerto. Bien. Y. ¿De dónde rayos me mató? Aquí va uno corriendo. Lo tenemos. Eh. Vienen más. Perfecto. Y. Me mató el último. A ver. Vamos a meternos. Por este lado. Se están quemando con la termita. Pusieron la barricada. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo rayos me mató? Ah. Ok. Wow. Wow. Impresionante. ¿No? No sé. Como que ese movimiento de la mira del enemigo estuvo medio extraño. No sé ustedes. Pero. Eh. Estuvo bastante. Bastante raro que se. Moviera así su mira. Eh. Pero bueno. Me vine rápidamente a otra partida. Porque. Bueno. En la anterior no conseguí más que el último camuflaje que faltaba. De. Baja sin accesorios. Por lo que. Ya viene la Bison. Con accesorios. Que supuestamente me deberían de ayudar para disparar de cadera. Bueno. Puede. Estar viendo que. Tampoco es que. Me ayuden. Demasiado. Eh. Recarga. Te mueres. Battery. Por favor. Ya. Muérete. Muerta. Perfecto. Ok. Eh. Muerto. Genial. Recargamos. Y. También se. Wow. También les quería decir. Que. Eh. De la partida anterior. Pese a que no conseguimos. Las bajas necesarias. Desde la cadera. Eh. Pues si adelantamos un poco. ¿No? Entonces ya faltan poquitas. Para. Conseguirlas también. Me parece que solamente. Eran cuatro. Cinco. Algo así. Seis bajas. Vamos a hacerlo. Y pues ya podemos cambiar. ¿No? Ahora sí. Ya podemos apuntar. Y tratar de conseguir. Tiros a la cabeza. Pero va a estar complicado. Eh. Ok. Vamos a ver si podemos conseguir. Algún tiro a la cabeza. Noob. Tiro lejano. Asombroso. Y. Otro tiro lejano. Pero. Eh. Nada de headshot. Vamos a salir por aquí. Ahí está. Tiro lejano. Tiro lejano. Pero ningún headshot. ¿Quién me está disparando por acá? Señor. Me deja usted en paz. Por favor. Gracias. Vamos a ver. No te muevas. Nada. Nada de. Tiros a la cabeza. Ahí está. Por fin. No fue tiro a la cabeza. Pero. Parecía como que sí. Mmm. Va a estar complicado. Tiro lejano. Asombroso. Nada. Y me quedé sin balas. Ok. Mátenme por favor. Ok. No te muevas. Tiro lejano. A la cabeza. Voy a decir tiro lejano. No por. Por todo lo que fallé. Pero. Por fin. Un headshot. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Me encanta. Genial. No battery. Tú ya rompiste la racha. Vamos a darle. Ahí está. Cabecitas. Sí. Acabó la partida. Conseguimos unos cuantos tiros a la cabeza. Pero no van a ser suficientes. Tenemos la jugada destacada. Entonces. Yo creo que voy a adelantar por mi cuenta. Por si me llego a tardar mucho. Entonces. Voy a adelantar un poco. Porque todavía faltan bastantes. Treinta y tantos tiros a la cabeza. Me parece. Así que pues nada. Voy a adelantar yo por mi cuenta un poco. Vamos a meternos rápidamente al punto. Y vienen por aquí. Headshot. Headshot. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos. Oye. Te tranquilizas un poco bot. Por favor. Ok. Headshot. Perfecto. Me alegra. Me alegra. Ya adelanté unos cuantos tiros a la cabeza. Y. Me hacen falta. Un total de. Seis tiros. Seis tiros a la cabeza. Y ya terminamos. Así que primero hay que tener un poquito de cuidado. Que no nos quiten el punto. Tiro lejano. No. No fue headshot. Vamos a tomarlo. Ahí está. Y. Me mató un maldito campero. Ok. Se la lanzamos al campero. Viene un bot por aquí. Ahí está. Me encanta. Saben. Me hubiera traído la mina buscadora. Para conseguir. Tiros a la cabeza más fácil. Pero se me olvidó. Hasta ahorita me estoy acordando. Que existe la mina buscadora. Repito. Ahí está el campero. Pero. Ahí está. Lo tenemos. De. Tiro lejano. Y. Cabecita. Ahí está. Ahí está. Creo que ya tenemos el oro. Estoy completamente seguro. Ya lo conseguimos. Pero nada. Hay que terminar la partida. Entonces. Se acabó el primer bando. Entonces. Bueno. Vamos al siguiente. No lo sé ustedes. Pero hoy yo voy a sacar el sopletillo. Adiós. Genial. Vamos rápidamente al punto. Tenemos unos cuantos por ahí. Muerto. De headshot. Con el lanzallamas. Oye. Espectacular. Magnífico. Hay que evitar que nos quiten. El punto. Cabecita. Perfecto. Con tiro lejano. Asombroso. Ahí viene. Otro más. Listo. Cabecitas. Muy bien. Muy bien. No sé ustedes. Pero. Le quité a la Bison. Su mira. Y siento que es mucho más precisa. Así que con una mira de punto. O algo así. Al momento de. Conseguir los tiros a la cabeza. No lo sé. Me resulta más. Más precisa. El arma. Ya ustedes me dirán. Que. Que opinan. Pero bueno. Se terminó la partida. Y estoy. Completamente seguro. De que conseguimos. El camuflaje. Completista. Ya. Y tenemos la jugada destacada. Obviamente. Ah. Fue la del camperillo. Ah no. 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 Fue. Eh. No estaba mal. Una por ahí. Y por acá. Ah. Esta sí fue la del camperillo. No. Bueno. Está bien. Está bien. Vamos a ver. Si conseguimos. Ahí está el oro. Y los demás. ¿Por qué solamente el oro? ¿Y el platino? ¿Y el damasco? Eh. ¿Cómo? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo está esto? Eh. ¿Por qué solamente tengo el oro? Ya conseguí todos los demás. Diez de diez. Diez de diez. Eh. Tigre diez de diez. El selva diez de diez. Y el reptil diez de diez. ¿Por qué? ¿Por qué rayos solamente me dieron el oro? A ver. Me explico. Deberían de darme el platino. Y también el damasco. Porque ya conseguí en las armas principales. En las que son necesarias para que te dieran el damasco. Que era hasta la. Eh. Hasta la MP5. Pero. Solo que haya añadido más armas. Que sean necesarias. No sé. Como la AU. Probablemente. Camuflaje. Tengo. Como ven. Tengo el damasco ya en esta arma. Porque supone que en la clase de pistolas. De. Subfusiles. Ya había conseguido el oro. En todas las necesarias. Por lo que. En estas armas que no eran necesarias. Si me dieron el damasco. Pero. Aquí como ven. Ya tengo el platino. Está medio raro esto. Eh. No sé por qué. En teoría deberían darme el damasco. Y el. Y el platino. Porque ya conseguí el oro. En todas las clases necesarias. En todas las pistolas necesarias. Pero. Bueno. Perdón. Subfusiles. No. No sé la verdad. A ver la. La MP7. Cómo está. El progreso. También ya tengo. Como ven. Ya tengo el damasco. Pero. No. No. No entiendo la verdad. No. No entiendo qué pasa aquí. ¿Por qué no me han dado el. El damasco. En. En la Bison. No entiendo. Sinceramente. No entiendo. Ya ustedes si saben. Pues explíquenme un poco. Supongo que hay que conseguirlas. En las demás. Pero bueno. En fin. Ya conseguimos el camuflaje de oro. En esta arma. Con los cañones. Pues no cambia prácticamente nada. Cambiarán sus culatas. Obviamente. Ahí está. Cambian de oro. Y el cargador. No cambia. Bueno. Es una pena. Pero bueno. Ya conseguimos el oro. Que. Esa era la intención. Bueno. La intención era el damasco. Pero obtenemos el oro. Así que vamos a hacer una partida de práctica. A ver cómo se ve el camuflaje. Pues bien. Creo que aquí en monasterio. Tiene muy buena iluminación. Para ver el camuflaje. Pues. Está bien. Está. Está genial. ¿No? La Bison. Es una pena que el cargador también no se ponga de oro. Pero. Bueno. Vamos a hacer la recarga de animación. ¿No? Para que la vean. Vamos a vaciarle los cargadores inmensos que tiene la Bison. ¿Y qué les puedo decir? La Bison es uno de mis subfusiles favoritos en este juego. Sin embargo. Va a llegar pronto. Uno de mis. Uh. Acá se ve mejor. Sí. Bastante brillante. Va a llegar uno de los subfusiles. De mis favoritos. De mis favoritos. Pero bueno. En este juego la Bison me gusta. Es un subfusil. Pero. Que tiene munición de ligera. Porque tiene muchísimas balas. Muchas. Muchas. Buena precisión. Y pues. Oye. No está mal. ¿Sabes? La Bison. Así que. Bueno. Pues ya la tenemos completado con su camuflaje de oro. Lo hicimos. Espero que les haya gustado este bonus de camino al Damasco. Con esta arma. Díganme si ustedes ya consiguieron el camuflaje de oro. O los demás completistas. En la Bison. Yo los estaría leyendo a todos. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Célula.